¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre lo que esperamos tú, yo y el resto de panas que vean el vídeo de la temporada 19. ¿Vale? Quiero ver esos comentarios, quiero ver qué es lo que esperáis. Os voy a decir primero lo que yo espero en términos de historia, narrativa y demás. Y luego vamos a pasar por el Bungo Bingo oficial de temporada 19. ¿Vale? Aquí lo veis de fondo en pantalla, es oficial. Tienes que conectar de hecho con la página de Bungie para guardar tus resultados y demás. Estas son predicciones, ¿vale? Vamos a predecir la temática de la temporada, ¿vale? Si es Cabal, Bextrata, también los personajes principales, los plots, ¿vale? Las posibles tramas que tomarán lugar en la temporada, la localización principal o localizaciones, las actividades, la temática de la nueva mazmorra y demás. Y luego, lógicamente, al salir la temporada, pues veremos cuánto de esto hemos acertado. En fin, es muy divertido, en plan, por matar un poco el tiempo ya hasta que llegue el próximo martes, la próxima temporada. Pero antes de pasar a esto, y por cierto, os lo dejaré en la descripción para que lo hagáis vosotros si os interesa y me digáis vuestros resultados también, voy a explicaros un poco lo que espero. Como visteis, recientemente se han encontrado los frames de Rasputin en el Distrito Lixny. Y esa no es ninguna casualidad. Os mostré una docena o más de otra serie de frames que existen en el juego, así que que hayan escogido esos es una decisión deliberada. O sea, lo han hecho a propósito, ¿vale? Ahora, esperamos de hace mucho tiempo que regrese Rasputin, sabemos que Ana Brie está trabajando en transferirlo de un engrama a un cuerpo exo, ¿vale? Ya hemos hablado al detalle sobre su historia, pero sí, Rasputin debe volver. Y eso es muy importante. Para empezar, ¿qué es lo primero que hará con su cuerpo exo? Es en plan, la verdad, sí tengo dudas en plan, ¿qué va a hacer con su vida ahora que tiene cuerpo exo? Luego, por otra parte, es uno de los personajes más importantes en toda la historia de Destiny, y no solo por su poder, ¿vale? Cuenta con montones de sistemas de armamento en casi todos los planetas, de hecho, sistemas, o sea, astros del Sistema Solar. Luego, por otra parte, también tiene muchísimos conocimientos, guarda muchísimos secretos, como por ejemplo, Neomuna. Ah, no recuerdo cuál era el nombre código para Neomuna, pero conocía de Neomuna, entre otras cosas. También mucho sobre lo que ocurrió en el colapso. Y tío, ahora que podrá hablar en plan, igual lo podremos entender mejor que antes. Estará interesante, estará interesante ver qué ocurrirá cuando tenga cuerpo exo. De nuevo, en la historia original de Destiny 1, originalmente, antes de que la reescribieran, iba a tener cuerpo, iba a ser secuestrado por la colmera, iban a llevarlo al acorazado, íbamos a rescatarlo con la ayuda de Osiris. Interesante. Pero, por otra parte, y hablando de Osiris, ha despertado, ¿vale? Se ha tomado un café y ha despertado. Es ridículo para mí el final de temporada. Es decir, un personaje que llevamos esperando desde 2017, Nezarek, es transformado en una taza de té. Un café. Sí, me parece que todos coincidimos en que ha sido bastante suelto, bastante perdido ese final. Es decir, creo que podrían haber explicado un poco. No lo sé, no me ha gustado. Eso, personalmente. Luego, Osiris, definitivamente uno de los personajes más importantes. Sabazún, creemos, algunos creemos, que sigue teniendo algo de control en los series. Quizás no lo suficiente como para controlarlo, pero sí lo suficiente como para seguir sabiendo. O sea, como para tener un remanente ahí. Es decir, quizás Sabazún, ahora que está muerto, igual sigue viendo o escuchando a través de Osiris. Podría ser, ¿vale? Quizás no lo suficiente como para controlarlo, pero ahí está. Luego, también es muy posible que ese café que se tomó de Nezarek, ese Nezcafé, pues estuviese maldito. ¿Vale? Hay muchos que esperan algo, algo chungo de todo esto. ¿Vale? No esperamos que hayan transformado a Nezarek, esa entidad negativa. Así que, ¿quién sabe? Igual, de repente, eventualmente ese café termina convirtiéndose en otra cosa. Pero, sí. Osiris ha vuelto. Puede que sea chungo su regreso, pero sabemos que llegará a Lifefall. ¿Vale? Aguantará hasta Lifefall. Luego, por otra parte, Shibu Arath. ¿Vale? Os hice un vídeo hace poco hablando sobre el TIS que nos dio Bunji sobre Shibu Arath. Hacía mucho, hacía desde la reina bruja de temporada de la caza, que no mencionaban a Shibu Arath, si no me equivoco. Dijeron que iba a... Bueno, que había estado, de hecho, como amenazando esta temporada. De hecho, os voy a leer la frase. Dice algo así. Mientras surge la amenaza de Shibu Arath, Mithrax ha tomado el tiempo para estudiar los secretos de las reliquias de Nezarek y hacer un nefcafe. Sí, bueno, pero Shibu Arath hacía desde la reina bruja de esta temporada de la caza, desde principios de 2022, que no escuchábamos Shibu Arath. No me voy a liar con los detalles. Aquí la tenéis. ¿Vale? Viene a ser parecida a un conejo de haja de tiempo. No sé cómo la veremos en el juego, pero se supone que esto de aquí es Shibu Arath, ¿vale? La diosa de la guerra. Así que estará interesante ya por fin conocerla. Es la única de la familia de la colmera que no hemos conocido. Bueno, en plan, de las hermanas. ¿Sabes? Así que estará interesante ver cómo aparece y el papel que toma el juego. O sea, no va a ser ninguna tontería. Igual nos enfrentamos a ella durante la temporada 19 y espero que no nos lleve una temporada entera a terminar con ella. Es en plan, ¿vale? ¿No? ¿Sí? No creo que sea peor que esa temporada, así que simplemente voy a esperar que llegue la temporada y veremos qué onda. De cualquier modo, Shibu Arath, Rasputin, Osiris. Entonces, también esperamos que se vayan preparando las cosas hasta Lifefall, ¿vale? Que vayan dando piezas de Neomuna, vayamos preparándonos para la guerra. Luego, por otra parte, también está el caso de las predicciones siónicas que hablaban sobre un final en la ciudad. O sea, el asedio a la ciudad de la que hablaban las visiones estas siónicas probablemente se refiere al asalto a Neomuna. Que ya hemos visto, de hecho, en un tráiler, ¿vale? Asaltarán la ciudad de Neomuna, así que el otro que nos faltaba, infectarán al viajero o será corrompido por la oscuridad. Debería tomar este lugar, esta temporada. Esta temporada se va a liar parda. O sea, el viajero debería ser infectado si es que se cumple esa predicción que esperamos, entre otras cosas. Así que eso, Rasputin, Osiris, Shibu Arath. Seguramente me dejo algo, pero esos siguen siendo los más importantes de esta próxima temporada, en mi opinión. Ahora, decidme lo que pensáis en los comentarios, pero voy a hacer rápidamente este bingo bingo oficial de temporada 19. De nuevo, si lo queréis hacer vosotros, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y también me gustaría saber lo que pensáis en general de lo que ocurrirá esta próxima temporada. Entonces, vamos allá. O sea, cada uno de los votos que aceptemos, o sea, de estos que aceptemos son 10 puntos y cada uno que nos equivoquemos son 5 que perdemos. ¿Vale? En cuanto a temática, voy a esperar que sea de la colmena. O sea, ojalá fuera Vex. Pero es que, tío, los Vex están redesaparecidos, tío. O sea, debería ser Vex. Debería haber alguna Vex hace, no sé cuánto, desde la temporada 14 que no hay nada Vex, supongo. Pero creo que voy a decir a Colmena. Sí, creo que voy a decir Colmena ahora mismo. Oh, de hecho, sí, voy a decir Poseídos. ¿Vale? Por el hecho de que quizás Sheward fuera a decir Poseídos. Podría votar uno más, pero voy a decidirme solo por Um. ¿Vale? No creo que quizás la colmena pueda tener algo que ver por Sabazon y demás. Pero, ¿sabes? Me voy a decidir solo por esto por ahora. En cuanto a personajes, aquí sí vamos a votar. Vamos a votar por Rasputin, Ana, San, Osiris. Bueno, Osiris principalmente. Parece que no tenemos lo que viene a ser enemigos. No tenemos, por ejemplo, a Shibu Arath. Igual aparece más adelante en otro tipo de categoría. Pero, ¿qué más podemos poner aquí? Oh, vale. Sí, estoy ciego. Aquí está Shibu Arath. Vale, Sabazon, Shibu Arath y Isas. Me gustaría que el nómada y los nueve volverán a tomar algo que ver en la historia. Pero, ¿quiénes más de estos podrían tener algo que ver con la historia? ¿Sabes qué? Creo que lo voy a dejar ahí. Vale, podría votar por uno más, pero lo vamos a dejar con esto. Ahora, en cuanto a las posibles tramas de la temporada. Shiba, no. No creo que regrese la Shiba esta temporada, pero Bungie confirmó que regresará eventualmente. Ahora, aquí tenemos la llegada de Shibu Arath. Tengo que votar por eso. Vale. También creo que va a cascar a alguien. Bueno, lo creo. Y también se supone que se ha filtrado por ahí. Que alguien va a morir. Vale, así que veremos quién es. De cualquier modo, puedo votar por uno más. Aquí está Sabazon. Es resucitada. Y, ¿sabes? Podría ser. No sé. Ojalá. También aquí tenemos al Baby Hamkara. Se me había olvidado. El huevo ese que vimos en temporada de los periodos. El posible Hamkara. Oh, sí. Mira, tenemos aquí también Rasputin como un exo. No lo había visto. Debajo de la Uvesiva. Así que estos van a ser los tres que yo escojo. En cuanto a la localización. Entre los que nos dan a elegir. Voy a votar por Ciudad Onírica. Que, ¿sabes? Sí. Creo que tiene que ocurrir algo ahí. Es decir, ¿recordáis lo de las pirámides y demás? O sea, ya hace mucho. Pero al mismo tiempo. En fin. El mundo Trono de Sábado. Es como que no. La verdad, no creo que tengan nada que ver ahí. ¿Sabes? O sea, no lo hemos usado casi nada desde la Reina Bruja. Pero al mismo tiempo no creo que sea eso. ¿Sabes? No me dan muchas razones para pensar en los demás. Así que voy a votar solo por Ciudad Onírica. Que hace la vida. Que no hacemos nada ahí. Luego. En cuanto a actividades de temporada. Creo que van a volver las motas. Hace mucho tiempo que no vemos actividades de temporada de motas. Así que motas de una. Este otro tipo de actividades. Que son como buscar. O sea, perseguir y derrotar jefes. ¿No? Como para rastrearlos y cazarlos. Y esta otra es parecida a las motas. ¿Vale? Es como ingresa esto en eso. ¿Sabes? En plan coger agua e ingresarlo en algo. Tío, la verdad, no lo espero mucho. ¿Sabes? Pero en fin. Sí. Voy a votar por estas tres. El resto pues es un poco lo de siempre. Pero ojalá nos sorprendan con alguna otra cosa. En cuanto a la temática de la mazmorra. Tío. O sea, no sé por qué la voy a relacionar con Shibu Arath. De hecho, no solo. Sí, sí. O sea, ¿recordáis cuando salió temporada de los atormentados? Y la mazmorra que tenía que ver, de hecho, con temporados atormentados. Pues si esta mazmorra tiene que ver con esa temporada y esa temporada tiene que ver con Shibu Arath. Voy a votar por los poseídos. ¿Vale? Es en plan... Sí. No sé qué otra cosa esperar. Por cierto, de nuevo, los Vex están súper olvidados. En cuanto al arquetipo del exótico del pase de batalla. Mencionaron dos armas. No sé si confirmaron que eran exactamente. Ya hemos tenido un fusil de fusión hace muy poco. Creo que voy a votar por... La verdad, creo que no hemos visto nunca subfusil o scout, ¿no? Sí, igual, sí. Ya hayamos 18 temporadas. Ya es que no me acuerdo de todos los que hemos tenido pases. Vamos a votar... Bueno, voy a votar por un subfusil. Personalmente, de hecho, lo veo raro. Pero voy a votar por un subfusil y un pulsos. Tampoco le voy a dar tantas vueltas, ¿sabes? Ah, solo puedo votar uno. Vale, pues sabes que voy a votar por un pulsos. No sé por qué es la que me ha venido ahí. Ahora, en cuanto a armas de Destiny 1 que pueden regresar a esta próxima temporada en particular. Vamos a... Necrochasm no. Bueno, esa tiene que volver con la mazmorra de... La mazmorra, la incursión del fin de crota, ¿vale? Así que esa la vamos a abordar. Nolan Billion dijeron que no podía regresar a menos que cambiara muchísimo, ¿vale? Igual que Rompehielos. Es decir, lo confirmaron en una entrevista hace no mucho. Ya os hablé de ello. Y tampoco creo que sean precisamente algunas de las espadas. Así que estoy entre Tlaloc, Invective, que es Improperio, y Busto. ¿Sabes? Bueno, voy a decir Improperio o Lora Tlaloc. Alguna de estas dos. De hecho, puedo votar por las dos. Así que venga, vamos a votar por las dos. Y en cuanto a nuevas piezas exóticas. No he estado prestándole mucha atención a la cantidad de las distintas piezas que tiene cada uno. Así que va a ser un poco raro. Va a ser lo que quiero. ¿Vale? Quiero un casco para lechicero. También una... No. Solo puedo coger uno por clase, ¿no? Vale, pues para los titanes me gustaría unos guantes que merezcan la pena. Y para los cazadores, unas botas que merezcan la pena. Listo. Estas son mis votaciones. Ahora voy a entrar con Bungie para guardar mis resultados. Ya me diréis vosotros los vuestros abajo en los comentarios y lo que esperáis de la próxima temporada. Como veis, tan solo tenéis que hacer clic ahí, ingresar con cualquiera de las cuentas que queráis y listo. Así que ahí está. Como veis, ya las he guardado. Y habrá que esperar a la próxima temporada a ver cuánta puntuación saco aquí. Igual he acertado en todo. O igual no he acertado en nada. ¿Sabes? Aunque en esto tengo que haber acertado en algo. En fin, decime vosotros lo que esperáis vosotros de la próxima temporada. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Y digo yo que sé, ¿no? En plan, estamos todos esperando ya la próxima temporada porque sé qué más hay que hacer. Vale, y esperemos que esté bien. Así que este vídeo debe estar interesante al menos para hacer algo de tiempo hasta entonces. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones, buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis. Decídle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Adiós.